Vale pues nos vamos con otro bonito tema Por ahí algo bonito que anda pegando fuertemente Dice Marce, cuando la vuelva yo a mirar Sale y dice Cuando la vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo siento Aquí en mi corazón Ayer no le dije nada Porque tuve temor Que no me hiciera caso Que no escuchará Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabré lo que la quiero Si pone condición Voy a aceptar el vuelto Por ello estoy que muero No, 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 no No, 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 no Ayer no le dije nada Porque tuve temor Que no me hiciera caso Que no escuchara mi voz Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabré lo que la quiero Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabré lo que la quiero Si pone condición Voy a aceptar pues yo Por ella estoy que muero Subtitulado por Jnkoil